¡Saludos! Soy José A. Robledo González, presidente de HaceGraphsy, y te doy la bienvenida a Nociones, el podcast. Esta es nuestra segunda temporada. Nociones es una iniciativa de HaceGraphsy para conocer nuestros socios egresados y profesionales del campo de la ciencia de la información. Y hoy celebramos la Semana de la Biblioteca. Así que felicidades a todos nuestros egresados, nuestros socios, nuestros bibliotecarios, bibliotecarias. Un saludo fraterno de parte de HaceGraphsy. Y felicidades a todos. Y estamos celebrando la Semana de la Biblioteca. Este es el primer Nociones del 2021, segunda temporada, ¿verdad? Y me place, me place, pero me place entrevistar y compartir un ratito para que nos conozcamos a la doctora Ginette Lebrón Ramos, que es nuestra invitada. Bienvenida, Ginette. Muchas gracias, muchas gracias. Ginette es una persona súper especial para mí y para muchos y muchos, muchos colegas, porque su dulzura es, es demasiada, este, muy dulce, muy cooperativa. Bueno, pero vamos a dejar que ella misma hable, hable de ella. Así que, eh, conozcamos un poquito a Ginette, ¿verdad? Los que la conocemos un poco más, lo mejor conocemos mucho más de, de esta profesional, madre, esposa, colega, amiga. Hay muchas cosas que hay en Ginette y muchas cosas que aprendemos todos los días. Bienvenida, Ginette, gracias por aceptar. Muchas gracias, profesor Robledo. Muchas gracias, EGRAPSI, por esta invitación y por esta gran iniciativa que me parece excelente, que deja una historia al pasar del tiempo. Para mí, pues, es un honor ser parte de ella y poder contar un poquito de, de mi historia en este campo que para mí es maravilloso de, de la bibliotecología y de las ciencias de la información. Sí, así es, todos, todos amamos esto, esto que hacemos, ¿verdad? Y cada vez nos ponemos un sombrero y otro más, y otro más, y otro más, y realmente es por el amor que le tenemos a la profesión. Pero conozcamos un poco a Ginette, Ginette, yo quisiera que me contara, bueno, sabemos que eres bibliotecaria, ¿verdad? Pero, ¿cómo que fue que te formaste? ¿Cómo fue? Porque uno entra al bachillerato, y si alguno, bueno, nuestra época teníamos un poquito de idea, algunos no, pero, ¿de dónde te surgió a ti la biblioteca? Pues mira, ¡ah, wow! Esa pregunta me encanta, y, y, y antes de hablarle de, de lo que es la, la profesión, yo les voy a pedir permiso para, para hablarles un poquito breve de mis raíces, porque. Claro, seguro. Es una historia que, que, que me gusta hacerla. Muy bien. Primera oportunidad que tengo de hacerlo, para llevar un mensaje, y es el mensaje de que si se quiere, se puede. Yo nací en el pueblo de Maunao, Puerto Rico. Soy, eh, mauna veña de corazón, amo mis puertos. Los huelleros, los huelleros. Sí, huellera, soy huellera. Eh, cada vez que tengo la oportunidad, lo visito, además, la mayor parte de mi familia está allí, así que hay muchas cosas que me atan, además de unos nuevos proyectos que he empezado con la agricultura, hasta, añádele algo más a Ginette, así que. Ay, Dios mío, pero tengo que anotar eso, tengo que anotar eso, porque eso, para la próxima reunión. Ajá. Claro que sí. Bueno, yo provengo de una familia muy humilde, criada con mi mamá y con mi abuela, que era ciega, en un hogar, eh, también muy humilde. No, no teníamos servicio de, de luz eléctrica, cuando me tocaba. Tampoco teníamos agua potable, y cuando yo digo esto, las pocas veces que lo he dicho, siempre surge una pregunta, ¿y cómo lo hacían? Y la respuesta se, se da con una pregunta. Ustedes recuerdan el huracán María, lo que pasó, pues, el huracán María, no agua, no luz, pues, imagínense eso todos los días, durante muchos años. Nos alumbrábamos con quinqué, con vela, con farol, eh, los vecinos nos proveían agua, y, y, pues, porque habían unas necesidades económicas en el momento que yo me estaba criando con mi familia. Pero eso sí, yo tengo que decir algo que es muy importante. A nosotros nunca nos faltó la comida, a nosotros nunca nos faltó el amor, y mucho menos los valores, eh, eh, que fueron elementos muy importantes en mi crianza, y que al día de hoy, gracias a ellos, eh, particularmente los valores, yo puedo decir que, que soy quien soy, y, y, y la gente me conoce como soy, precisamente por eso. Yo soy la menor de cuatro hermanos en mi hogar, porque tengo que decir que también por parte de mi papá tengo otros seis hermanos, pero en mi casa nos criamos cuatro con mi abuelita y con mi mamá. En mi niñez y mi adolescencia, recuerdo que siempre fui, pues, muy responsable como asuntos académicos, tenía que sacar, y esto, porque, pues, es así, eh, a mí la escuela, fui muy activa siempre, y, y partícipe de clubes de ciencia, de actividades educativas, de juntas directivas, de las clases, todo hasta donde yo podía llegar, por supuesto. Siempre líder, siempre líder, siempre líder, siempre líder, muy bien. Sí, eh, fuera de la escuela fui catequista. Ay, como yo. Sí, trabajé desde mis trece años, y en este caso lo tengo que decir, fue por necesidad. Trabajé en un colmado, es como un supermercado muy pequeño, porque mi mamá no podía costear nuestras necesidades, era muy fuerte para ella, mi abuelita no podía trabajar. Así que yo con mi sueldo contribuía con los gastos de la casa, particularmente los escolares, que era cuando llegaba el proceso de empezar las escuelas, ahí se complicaba la cosa. Y mi, y mi trabajo, a esa edad, me ayudaba, eh, ayudar a mi mamá, a su vez. ¡Wow! Yo trabajé en el colmado Mariani hasta que llegó el momento de ir a la universidad, así que desde mis trece años seguí trabajando ahí, gracias a que el dueño de ese colmado, Dani, Lili, donde quiera que esté, estoy muy agradecida porque me dio la oportunidad. Y sobre todo, me dio mucho cariño, y hasta el día de hoy lo demuestra, donde quiera que se pare, dice, Giné de mi hija. Así que. ¡Qué bueno, qué lindo! Muy, muy agradecida de él. Y a partir de eso, eh, empezó mi formación académica en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Eh, inicié en la Universidad de Puerto Rico en el año noventa y seis, y... Saquen cuentas, saquen cuentas, saquen cuentas. ¡Ay, Dios mío! No lo iba a decir precisamente por eso, pero ya lo dije. Ya lo dijiste. Ya lo dije. Cuando yo empecé en la universidad, yo me fui a vivir con mi tía materna, que se llama Nereida, en la barriada Venezuela de Río Piedras. ¡Ay, le traje casa! Yo vivo cerca, aquí, mira. Al ladito, al ladito de tu casa. Ajá. Yo caminaba todos los días de la barriada a la universidad, y viceversa, casi siempre durante el día, pero hubo momentos que me tocó caminar de noche de la universidad a mi casa, a la casa de mi tía, y yo les podría contar muchas historias que, aunque no fueron positivas, me ayudaron a ser más fuerte, a crecer mucho, y... pero esa es otra entrevista, yo no le voy a... Sí, eso, eso es otra entrevista. Exacto. ¿Sabes que yo tuve una situación? O sea, el puente de Río Piedras, para mí es cabroso. Precisamente. Yo estudiaba en la escuela superior, y venía, la guagua de la mamá me dejaba. Ajá. Y a veces en la época de Navidad, que ya a la cena tal estaba oscuro, pues, y en la escuela nos quedábamos precisamente por los sombreros que uno tenía, esto y esto, uf, pasé mi susto. Así, eso lo puedo entender. Sí, muchísimos sustos, pero bueno, después yo era más valiente. Bueno, pues, mi formación académica se vio a la par con el momento en que yo me integré en el mundo de la bibliotecología. Pues, cuando yo inicié mi bachillerato en ciencias políticas, de hecho sea de paso, en relaciones laborales. Mira, eso no sabía, ¿eh? Sí. Sí. Como muchos estudiantes, una de las primeras cosas que yo hice fue buscar empleo, y conseguí un empleo como estudiante asistente en la Biblioteca de Estudios Generales. Allí comenzó. Exacto, en Estudios Generales, ¿por qué comenzaste? Comenzó mi travesía por este mundo de las bibliotecas. Yo empecé en colección puertorriqueña, que es por mi casa, ¿verdad? CPR fue, pues, ahí fue que empecé, precisamente, casi todos tenemos la historia y por eso amamos tanto en las bibliotecas. Pero tú empezaste en Estudios Generales, mira qué bien. En Estudios Generales. Sería muy interesante ver de, ¿verdad? De los colegas bibliotecarios que son las universidades, ¿cuántos empezaron como estudiantes asistentes? Sí, habemos mucho. Ya. Sí. Bueno, yo trabajé durante mis cuatro años de bachillerato en la Biblioteca de Estudios Generales. En esa biblioteca, pues, se corrían todas las bases. Uno atendía a los usuarios, guardaba recursos, leía naqueles, asistía a los bibliotecarios por las consultas, aunque no las daba, por supuesto. Prestábamos libros, leía las lecturas, prestábamos computadoras. Hacíamos muchas cosas. Así que se aprendía muchísimo, además de que podíamos investigar. Y eso era un caso en comparación con otros estudiantes que no tenían oportunidad. Así que yo, en ese proceso, tengo que decir que aprendí mucho de los bibliotecarios que allí trabajaban, particularmente, y lo tengo que decir, la señora Idis Yolanda Vázquez, que era la encargada, la asistente. Sí, Yolanda, claro. Recuerdo, sí, recuerdo mucho a Miguel Santiago y Ángel Millán, que fueron los que me dieron los primeros training cuando yo empecé allí como estudiante. ¿Miguel Santiago tuvo estudios generales? Ah, mira, lo sabía. Sí, en estudios generales. Mira para allá, Ángel Millán. Otros bibliotecarios conocían. Excelentes colegas, compañeros. Sí, sí. Qué bueno. Y durante ese tiempo aprendí mucho de ellos, de lo que hacían, aunque nosotros como estudiantes obviamente teníamos unas tareas con menos compromisos, ¿verdad? Como los bibliotecarios. Pero igual sí, aprendí muchos de ellos. Fueron años en los que también hicimos muchos amigos. Hice muchos amigos, otros estudiantes asistentes. Y como te dije anteriormente, este proceso de aprender a utilizar las bases de datos, el catálogo en línea, a saber dónde encontrar los libros, me ayudó mucho y me puso en ventaja en comparación con otros estudiantes que no tenían esas destrezas. Así que para mí fue muy positivo trabajar como estudiante asistente. Entonces, bueno, ya veo que coincidimos en el amor a las bibliotecas porque entramos como estudiantes, ¿no? Y fíjate, el observar al bibliotecario de turno que esté dando referencia, etcétera. Hay uno como que aprendía muchas cosas. Y mira, ¿por qué no? A veces hasta los bibliotecarios nos preguntaban cuando éramos especialistas en ciertas áreas, mira cómo es esto, esto. Sabía ese compartir y uno aprovechaba, ¿verdad? Y aprendía mucho, ¿verdad? Así que fue en estudios generales que comenzó tu aventura. En estudios generales. De hecho, hablando de esto, de las consultas, en estudios generales, pues muchas de las consultas eran similares porque allí teníamos un volumen de estudiantes bien amplio. Así que bastaba con que observáramos una o dos veces al bibliotecario buscando los recursos en el anaquel y ya podría venir la consulta y nosotros ayudábamos con eso porque ya sabíamos dónde estaba el recurso o lo que ellos necesitaban. Así que eso era muy positivo también. ¿Y desde allí, Ginés, decidiste, me voy a la escuela, me voy a la GSTI? No, yo... Ah... No. Espérate, que aquí cogió otro carril, cogió otra ruta, ¿verdad? Vamos a ver esa ruta que cogió Ginés. Mira, cuando yo me gradué de bachillerato, recuerdo que yo me fui a Mahonau para organizarme y empezar a buscar trabajo y todo eso. Y en ese momento, pues yo no sabía que estaba interesada por el campo de la bibliotecología, aunque me gustó trabajar como estudiante. Y recuerdo que Yolanda me llamó un día y me preguntó si todavía yo tenía trabajo y yo le dije que no. Y ella me preguntó, ¿te gustaría trabajar como bibliotecario auxiliar en estudiantes? Yo le dije que sí. Y inmediatamente, eso fue en el año 2000, yo comencé a trabajar como bibliotecario auxiliar. En el nuevo siglo. En el nuevo siglo. Exacto. Y recuerdo, pues, obviamente yo había trabajado como estudiante asistente en esa biblioteca, así que muchas de las cosas ya yo las conocía. Pero aún así seguía aprendiendo porque mis tareas eran un poquito más complejas, ¿verdad? En comparación con lo que hacía como estudiante asistente. Sí. En el proceso, yo me comprometí con varios proyectos. Uno de los grandes proyectos fue el de la reserva digital o reserva en ese momento, el Reserve Book Room, no sé si recuerdas. Sí, 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 recuerdo. Pues, en ese momento, pues, todas las lecturas se prestaban manual, los estudiantes las fotocopiaban, tenían que poner su nombre y su número de estudiante en cada tarjeta de lectura. Y en estudios generales nada más, nosotros teníamos una matrícula de 3.000 estudiantes. Sí. Se pueden imaginar de las filas, el proceso. Y cuando nos dieron training para empezar este proceso de automatización de las lecturas, pues, estudios generales fue una de las primeras bibliotecas que inició conmigo, que dije, sí, yo voy a hacerlo. Tomé los training, comenzamos a hacerlo y a partir de eso, yo comencé a darle adiestramientos a otros colegas bibliotecarios para que también comenzaran a hacerlos en su biblioteca. Sí, mira, qué bien. A mí me gustó. Y fue un momento donde yo me di cuenta que, wow, pues, esto puede ser futuro. Porque yo no solamente aprendía y aplicaba, sino que también compartía mis conocimientos. Compartir conocimiento. Eso es lo importante, compartir conocimiento. Sí, pero en ese proceso, escúchame, todavía yo no sabía que yo estaba tan interesada en el campo de la bibliotecología, así que comencé una maestría en administración pública. Bueno, ciencia política, administración pública, todavía como que te tenías la vena. Sí, era darle continuidad a ese bachillerato. Ah, muy bien. Y el bachillerato, mientras estaba todavía en la biblioteca, trabajando como bibliotecario auxiliar, y ese bachillerato, esa maestría, yo la terminé y unos meses después surgió una plaza en la biblioteca de administración pública y, pues, pude hacer la entrevista y, pues, me seleccionaron. Así que ya tenía plaza como biblioteca. Esa es una palabra como que de respiro, de respiro en ese tiempo. Bueno, ahora también, pero cuando uno tiene esos comienzos, ¿verdad? Que uno empieza o sustituto, contrato, etcétera. Y a uno, pues, le va gustando, etcétera. Aparte de que uno va formando, a ver, de qué me voy a ganar la vida. Y tú, plaza, y después en la escuela donde obtuviste tu maestría. Exactamente. Sí, ya yo tenía una seguridad laboral. Entonces, yo empecé a ver esto un poquito como que, bueno, pues, ya estoy aquí. Ya tengo una plaza. Esta es mi área. Y además me gustaba. Así que inicié la maestría en la Escuela de Graduación y Tecnologías de la Información en el año 2008. En el 2008. Este fue el momento. Y tengo que decirte, y decirle a todos, que inmediatamente que yo comencé en la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información, vi cómo se empezaron a abrir puertas a nivel profesional. Yo comencé a participar en organizaciones de biblioteca, en comités de prácticas, en comités de biblioteca. Yo comencé a dar más talleres, a participar activamente en mejoramiento profesional. Muy bien. Ser miembro de organizaciones de bibliotecas locales, como la Sociedad de Bibliotecarios de Derecho, Reforma Capítulo de Puerto Rico, Acuril Capítulo de Puerto Rico. Uf, Acuril es un capítulo, es que vamos ya mismo. Sí. Porque vamos ya mismo. Ya lo mencionó ella primero, pero de eso tenemos que hablar. Pero continúa. Sí, sí. Y otra cosa de la que sé que también vamos a hablar es relacionada a la doctora Vigo. En mi último año de maestría, yo conocí a la doctora Vigo. ¿En el último año? Yo hice todas mis clases en la escuela y nunca me tocó tomar una sola clase con la doctora Vigo. Pero la tesis sí. Ella se interesa en el tema de investigación y dijo, esa la dirijo yo. Y así mismo fue. Ella fue mi directora de tesis y mi mentora profesional desde ese momento. Así que, a la importancia que la doctora Vigo ha tenido en mi vida profesional en este campo de bibliotecología, por supuesto que ahorita voy a utilizar, aunque sea unos minutitos, para dar más de detalles sobre ella. Sí, sí. Es importante porque uno se identifica con profesores y para mí todos son, ¿verdad? Pero siempre hay uno que otro especial. Tú sabes que cuando estaba en el bachillerato en francés, mi profesora de la vida, también fallecida, fue la profesora Ruth Hernández Torres. Gracias a ella yo seguí amando el francés, ¿verdad? Pero bueno, no es mi podcast, no soy el entrevistado, es una similitud que había. Pero mira, ya que lo mencionaste, vamos a hablar un poco sobre la doctora Luisa Vigo. Se espera que en paz descanse. Fíjate, no sabía que no te tocó ningún, o sea, no cogiste ni una clase con la doctora Vigo, pero sí te tocó entonces la investigación. ¿Cómo fue ese encuentro con la doctora, esa experiencia con la doctora Vigo, con esa investigación y posteriormente? Pues mira, en ese proceso, Dios mío, yo lo voy a decir, fue un proceso un poquito incómodo porque yo originalmente no iba a hacer mi investigación con la doctora Vigo. Pero ella sí me dijo, la vas a hacer conmigo y quién le decía que no a la doctora Vigo. Le redacté una carta. No quería hacer la tesis con ella. ¡Ay, Dios mío! Y ella me citó a su oficina y me preguntó las razones por las cuales yo no quería hacer mi tesis con ella. Obviamente yo no le dije porque, como todos sabemos, la gente decía cosas y yo tenía temor. Pero tuvimos una conversación muy cordial, muy personal y yo salí de su oficina aceptando que ella fuera mi directora de tesis y hoy día tengo que decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mí. Muy bien. Mira, yo me gradué en el 2011 de la Escuela de Bibliotecología, pero en ese proceso yo tuve muchas oportunidades. Una vez me gradué con la doctora Vigo, ella me invitó a ofrecer un curso. Ella estaba dirigiendo la escuela de Internet como recurso curricular ahí en la Escuela de Ciencias y Tecnologías de la Información. Ella me recomendó hacerme miembro de otras organizaciones, así que me hice miembro de ACEGRAP, sí. Me hice miembro de ALA y por la doctora Vigo conocí a Curil, por supuesto. A Curil. También fui voluntaria de la conferencia de IFLA en el 2011 organizada por la doctora Vigo. Bueno, de ahora en adelante voy a mencionar mucho a la doctora Vigo. Y esa conferencia, todos sabemos que se llevó a cabo en Puerto Rico, fue una experiencia maravillosa. Sí, maravillosa, sí. Tengo que aprovechar y hacer un alto en esto que estoy diciendo, porque en este campo de la bibliotecología y a lo mejor en otros campos también, ser miembro de organizaciones profesionales te ofrece muchas oportunidades. No solo de educación continua, sino que te das a conocer en diferentes lugares, en diferentes organizaciones, en diferentes países, como ha sido mi caso. Puedes posicionarte, puedes ofrecer conferencias, talleres, compartir tus conocimientos. Así que es importante en el campo de la bibliotecología ser miembro de estas organizaciones. Te abre puertas. Eso es cierto. Eso abre puertas, conocimiento. Yo te diría, Ginette, y a todos los colegas y los egresados y los socios que nos están viendo por nociones, que realmente es cuando tú terminas tus estudios en la maestría, no terminas. O sea, te dan un diploma, te gradúan, completas un grado, completas el currículo, pero después hay mucho que aprender. O sea, yo me gradué en el 2004, entré en el 84 a la universidad, pues haga sus números, y te voy a decir que quizás la generación, tú entraste en el 2008 y te graduaste en el 2011. Y yo te diría que no eres la misma maestría que cuando yo lo tomé en el 2004. O sea, todavía no habían llegado los wikis, todavía no habían llegado, las redes sociales sí estaban. Y uno a través de las organizaciones, porque a mí me pasó, o sea, y me pasa todavía que uno aprende a través de las organizaciones. Sí, uno se pone al día con todo lo que va y con todo lo que va surgiendo y las tecnologías van muy rápido. Van muy rápido, sí. Y estas organizaciones son las que nos ponen al día con todo, con todas estas nuevas fuentes, recursos, herramientas que van surgiendo. Mira, Ginette, yo tengo dos capítulos que cubrir contigo. Una, pues definitivamente, pues, a Curil, ¿no? Porque ya mencionábamos que entraste a Curil, etcétera. Pero entrar a Curil como, no como tú entraste, sino el desarrollo que has tenido en tu vida, ¿verdad? Y la otra, queremos hablar, es tu doctorado, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso doctorado, hacer el doctorado, a Curil trabajando, es esposa, es madre? Entonces, bueno, con todos esos sombreros, háblame primero de a Curil. Ahí vamos, mira, te voy a hablar de a Curil, pero antes de eso te tengo que decir, cuando yo me gradué de la Escuela de Bibliotecología, inmediatamente yo logré un contrato en la Biblioteca de Derecho, donde estoy ahora, y agradezco al profesor Samuel Serrano, que hoy es el director de la Biblioteca, y fue la persona que me recomendó y que creyó en mí, pues allí te podría contar muchísimas cosas, retantes sobre todo, porque la Biblioteca de Derecho es una biblioteca especializada, que funciona un poco diferente, tú sabes de eso. Sí, yo tuve la experiencia, después de la Escuela de Puerto Riqueña, a trabajar en Derecho, en dos departamentos, y son experiencias completamente distintas, pero bueno, fueron excelentes para mi carrera. Sí, sí, pues allí definitivamente casi todas las tareas que yo realizaba, pues son más retantes, me llevaban al límite, actualmente pues estoy a cargo allí del servicio de referencia virtual, de los préstamos interbibliotecarios, pertenezco a diferentes comités, trabajo directamente con los profesores de investigación, comités de avalúo, y hago muchísimas cosas. He participado hasta de propuestas de digitalización, en este caso de la colección de Trias Monge, que está en la Biblioteca de Derecho, y he hecho experiencias que me han ayudado a seguir creciendo profesionalmente. Nunca le digo que no a nada, aunque no sepa, busco información, trato de hacer todo lo que pueda, y doy mi mayor esfuerzo, y eso han sido parte de las cosas que me han ayudado a seguir creciendo profesionalmente. He conocido otras organizaciones profesionales, como la American Association of Floor Library, SEAL, que es Southeastern American Association of Floor Library. He participado de conferencias de esas organizaciones, he dado talleres y conferencias junto a Samuel Serrano en esas organizaciones, así que han sido experiencias muy buenas, y de mucho crecimiento, y estoy totalmente agradecida de Samuel y todos los colegas bibliotecarios que allí trabajan, que en todos los momentos que yo necesité de su ayuda, al principio estuvieron ahí, dijeron presente, así que estoy agradecido con ellos. Mira, pero entonces, se me había olvidado esa parte de los derechos, que tenemos muchos capítulos, ¿verdad? Eso es un capítulo que quede claro. Entonces, nos vamos de estudios generales y nos vamos a administración pública, administración pública, y después nos vamos a derechos, y ahí, con toda esa armada de conocimiento que adquieres y aprendes y experiencias, y continúas todavía allí. Así mismo. Antes de yo irme de administración pública, la directora en ese momento, que era la profesora Lacerizosa, se retiró, así que quedé dirigiendo la biblioteca hasta que se dio la oportunidad en la biblioteca de derechos, y entonces, pues, ya pasó a derechos. En derechos, también tuve la oportunidad de dirigir el departamento de referencia en algún momento dado. Luego fusionamos departamentos, y ya el departamento de referencia no existe, existe otro departamento de recursos de información, y estoy bajo la dirección de la profesora Rosalín Grizarri. Pero han sido muchas cosas las que yo he hecho también en la biblioteca de derechos, y he tenido muchas satisfacciones, no solamente en derechos, sino en todas las bibliotecas que he trabajado. Y una de las mayores satisfacciones ha sido trabajar con los estudiantes, ayudarlos en sus procesos de investigación, ayudarlos a manejar las fuentes de información, y sobre todo, ver esas caras de alivio, de agradecimiento, cuando por fin encuentran lo que necesitan, cuando pueden continuar con una investigación, cuando pueden solucionar un problema. Ahí es cuando yo finalmente tengo satisfacción y sé que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo bien mi trabajo, que estoy guiando a los usuarios, a los estudiantes, y que voy por el camino correcto. Y esta es precisamente una de las razones de ser de nosotros como bibliotecarios y con pasión. Si es cierto, realmente cuando uno da referencia, y me vienen estos momentos, obviamente donde estoy en humanidad he sido muchas referencias, pero en colección puertorriqueña, que se daba una referencia constante, yo sentía satisfacción ayudar a un usuario. ¿Encontraste? ¿Viste? Ah, perfecto. Bien. Y lo mismo me pasa en humanidades, esa satisfacción de que ya el nuestro usuario, nuestro cliente, nuestros estudiantes, ¿no? Están satisfechos. Porque fíjate, en el caso tuyo de Derecho, y yo en Humanidades, ya los usuarios son como que, pues más íntimos, son como familia, ¿verdad? Entonces, pues uno busca a fulano y entonces viene, mira, o sea que hay una familiaridad que también ayuda mucho a nuestro servicio. ¿Qué otras metas tú tienes en Derecho? Si te pregunto ahora, ¿verdad? ¿Qué metas tú tienes en Derecho y qué planes tienes en la Biblioteca de Derecho? Pues mira, ahora mismo en Derecho yo continúo con un contrato docente, definitivamente me gustaría poder quedarme allí, pero como todos sabemos, hay que buscar nuevas oportunidades. Claro, sí, sí. Si era una oportunidad en Derecho, definitivamente que me quedaría allí, con mucho gusto, me gustaría integrarme a los cursos de investigación de los estudiantes, porque precisamente son cursos donde la biblioteca es la razón de ser. Los recursos de la biblioteca. Correcto. Hay cosas que me gustaría seguir haciendo allí. Además, me gustaría seguir trabajando con propuestas si surgen las oportunidades para, ya sea digitalizar recursos o cualquier otro tipo de propuestas que ayuden a la biblioteca a mantenerse al día por lo que son las tecnologías particularmente. ¿Sabes, Ginette? Estoy ahora en la mente pensando la participación que tuviste con el colega, el profesor Samuel Serrano en EVAM. A mí me impactó porque yo sí sabía, ¿verdad? Porque después, en el momento del huracán María, y me refiero a eso, pues todos pasamos sin sabores, etcétera. Y en el caso de la Universidad de Puerto Rico en el 2017, pues entre la huelga estudiantil, la interrupción del semestre, la extensión del semestre, y bueno, pues la llegada de los dos fenómenos de los huracanes de Irmio María que todos conocemos. Pero sí, sí hablaron, ambos hablaron de cómo pudieron dar servicio sin luz, con la biblioteca bastante deteriorada, porque yo me consta que la biblioteca de derecho en el huracán María fue una de las súper perjudicadas. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, de primera instancia, y me imagino que muchos otros colegas le pasó lo mismo, muy triste, muy triste porque no esperábamos ver la biblioteca, una biblioteca tan linda, y aquí, punto aparte, tengo que decir, la biblioteca de derecho, yo he trabajado en otra biblioteca, la biblioteca de derecho es hermosa, que es una de las bibliotecas más bonitas que hay en el recinto, ¿verdad? Sin ánimo de decir. No, no, yo te entiendo porque yo tuve la oportunidad de estar en las dos fases, o sea, cuando yo estaba, fue que se empezó a construir, entonces nos movieron para acá, y después para acá, y después para allá, para entonces estar en donde estamos, donde está la biblioteca ahora. Sí, sí, que arquitectónicamente es una biblioteca bonita, es hermosa, y bueno, pues fue muy duro tener que ver la biblioteca en esas condiciones, pues, pero como todos, teníamos que sobreponernos y seguir adelante porque nuestra, ¿verdad? Nuestro foco son los usuarios, teníamos que seguir ofreciendo esos servicios, a medida que la escuela comenzó a ofrecer los cursos y continuó, nosotros también teníamos que hacerlo, y nos acoplamos muy bien, nos acostumbramos al calor, a estar afuera, los mosquitos, todo ese tipo de cosas, y lo hicimos, y los estudiantes están agradecidos de eso porque estuvimos ahí dando servicio, me gustaría mostrarle imágenes de cómo quedó la biblioteca, cómo quedaron los libros, se llenaron de hongo completamente, pero en ese momento nosotros hicimos los mayores esfuerzos para lograr que los estudiantes tuvieran la información que necesitaban, difícil, tengo que decirlo, porque en este caso no se trataba solo de los físicos, no teníamos luz, no teníamos internet, por lo tanto, tampoco los recursos electrónicos estaban disponibles. Sí, donde la mayoría la que... Sí, sí, al igual que otras bibliotecas, pero fue una experiencia difícil, pero también fue una experiencia que nos ayudó a entender que si queremos, pues podemos, o sea, si nosotros queremos y tenemos la actitud y la disposición, pues lo vamos a lograr, claro que sí. Ginés, pero fíjate que en derecho hay muchas telas que cortar, ¿verdad? Antes de coger el avión y llegar a curir, ¿verdad? Fíjate que hemos pasado por una temporada, esta temporada vamos a decir del 2010 al 20 de muchos retos, muchos retos en nuestra profesión, desde la huelga tan monstruosa del 2010 y luego en el 2017 con ese, con ese, pues también hubo una huelga, huracán, los huracanes, lo que nos estás contando, nos ponemos al día, ya en el 2018 poco a poco íbamos recuperando, pero todavía habían bibliotecas y salas que todavía necesitaban atención y ahora llega la pandemia, entonces, ¿cómo ha sido eso? Espérate, ¿cómo volver atrás? ¿Volver atrás? ¿Alante? ¿O ha habido un reto profesional en nosotros? Y te pregunto a ti, en esta época pandémica. Pues mira, varios retos, sin embargo, hay una gran diferencia y es que con la pandemia, pues al principio no podíamos abrir las bibliotecas, eventualmente sí, pero no perdimos el internet, tenemos acceso a los recursos electrónicos, así que, aunque hay una pandemia todavía, en la biblioteca de derechos nunca se dejó de dar el servicio, no lo estábamos ofreciendo físicamente, pero desde el día cero que nos quedamos en nuestras casas, continuamos ofreciendo servicios, al principio, a los profesores mayormente, que como ustedes saben, en la escuela de derechos la mayor parte de los profesores también son abogados de práctica, así que, este proceso que fue tan abrupto de moverse a lo virtual para ellos fue un poquito fuerte, así que, en la biblioteca nos concentramos en guiar a estos profesores en el proceso de hacerlo todo electrónico para que entonces ellos pudiesen atender a los usuarios de la forma correcta, así que, lo llevamos así, planificado, por supuesto, y una vez entendimos que los profesores ya estaban preparados, se continuó con los cursos y nosotros entonces, como bibliotecarios, continuamos dándole servicio a los usuarios y con los recursos que ellos necesitaban. Es que, fíjate, no fue difícil, pero tampoco fue fácil, ¿no? Porque, obviamente, nuestro trabajo cotidiano, los recursos electrónicos, pues, los trabajamos mucho, ¿no? pero como la pandemia nos cogió de sorpresa, etcétera, quizás no estábamos preparados, así que, por eso digo un reto. Yo quiero compartir algo que tú me comentaste que quisiera que se lo compartieras a nuestro egresado, nuestros socios y los que nos están viendo. Y es que, una vez te hice una pregunta, porque saben que las bibliotecas, las bibliotecas tenemos el servicio, pues, limitado por la pandemia, la entrada al recinto y se hacen por cita. Y entonces, y Derecho tiene bases de datos y muchos recursos que los estudiantes desde sus hogares pueden hacer. Pero tú me dijiste algo que a mí se me quedó en la mente y es que los estudiantes querían ir y le hacía falta el libro. Querían verlo, aunque sea electrónico, pero querían ver el libro. Ellos quieren tener el libro en sus manos y a veces uno no lo entiende, pero ellos tienen una necesidad de hacer la investigación con el libro. De hecho, ya pues obviamente se hacen cita y algunos estudiantes pueden ir y utilizar los libros en la biblioteca. Pero hay una peculiaridad en la Escuela de Derecho y es que hay unos estudiantes que trabajan con la revista y requiere que ellos hagan un book pooling y ese book pooling se tiene que hacer con el recurso impreso en su mayoría. Por lo tanto, cada vez que ellos tienen un artículo que revisar, todas esas fuentes que se incluyen en el artículo, ellos tienen que revisarlas de forma presencial, o sea, impresa. Por lo tanto, ellos requieren ir a la biblioteca a tener que ver el libro impreso, pero pues nosotros lo resolvimos de la siguiente forma. Ya hay bibliotecarios que están yendo a trabajar presencialmente y ellos, los estudiantes, nos solicitan los recursos, nosotros digitalizamos las páginas que ellos necesitan, obviamente respetando los derechos de autor y se las hacemos llegar al estudiante. En el caso que sea una lista demasiado amplia para revisar, entonces el estudiante hace cita y se le presta un salón de la escuela para que entonces ellos hagan la revisión de todos esos recursos que previamente el bibliotecario le busca y se los deja listos en un carril. Wow, muchas experiencias en este deberir bibliotecario, ¿verdad? De estudios generales, hagan cuenta, gente, nos fuimos de estudios generales, perdón, maunabo, maunabo, que realmente te iba a decir que a veces uno cree que esas historias, Ginette, y créeme que miren que es mi amiga y la creo pero no sabía de esa historia y me conmueve mucho pero a veces creemos que eso, esas historias datan de los años 30, 40 y no somos conscientes de que todavía hay muchas, muchas necesidades en nuestro Puerto Rico. Pero entonces nos vamos de maunabo comiendo huelle y nos vamos a Río Piedra y nos vamos a vivir aquí. Era vecina mía y no me dijo nada, era vecina mía, ¿verdad? Y estas experiencias caminando, o sea, mucho sacrificio pero bueno, con esa sonrisa que ustedes están viendo allí siempre ya está. Y entonces vamos a estudios generales, vuelvo a maunabo pero Vidi Yolanda, saludos Vidi Yolanda que sé que nos vas a ver, excelente ser humano, excelente colega. Y la llama, mira nena, vente para acá porque iba a estudios generales, de estudios generales estamos haciendo un, estamos recapitulando, ¿verdad? Creo que él creo que sí. De estudios generales nos vamos para administración pública haciendo su maestría termina, termina bibliotecaria auxiliar, termina dirigiendo la sala, Araceli se jubila, también Araceli Sosa, excelente amiga mía. Araceli Sosa, sí. Saludos, saludos, y entonces esté en derecho hasta ahora, ¿verdad? Y espero que esté y espero que pueda conseguir nuevos frutos, etcétera. Pero de derecho vamos al capítulo de Acurir porque realmente cuando yo me, yo trabajaba en esos años poco con Acurir cuando la doctora me cogía vente, vente y bla, pero yo entonces a veces me iba porque pues tenía muchos sombreros hasta que hace par de años pues me integré y yo observaba a Ginette como vivía Acurir, pero era una forma súper, súper, es una forma tan hermosa que arrastraba gente y confieso ahora, doctora, usted está diciendo, pero lo siento, lo tengo que decir, confieso que fue Ginette que me arrastró, ¿verdad? Entonces Ginette, cuéntame, porque vuelvo y repito aprendí de la doctora. Aprendiste, ¿verdad? Pero con una sonrisa siempre, ¿qué te envolvió mucho Acurir de participar, de envolverte? Porque gente eran aquí, aquí Acuyá, o sea, ella tenía muchos sombreros, de hecho, los tiene y vamos a enterarnos de qué ahora. Sí, mira, yo no puedo hablar de Acurir si yo no hablo de la doctora Vigo, porque la doctora Vigo fue quien me integró a Acurir, ella me hizo miembro de Acurir luego, ¿verdad? Que yo terminé la maestría en la escuela. En Acurir, con la doctora Vigo, perdón, yo participé de innumerables proyectos profesionales, ella liderándolo, con ella, viajé a muchísimos lugares, particularmente con Acurir, ofrecí conferencias, talleres, participé de jornadas de investigación, organicé eventos de biblioteca de Acurir, así que, como ya te dije, no puedo hablar de Acurir sin mi doctora Vigo, pero una de las cosas que destacaba la doctora Vigo es que ella siempre me integraba, y no solamente a mí, a muchos otros estudiantes, colegas, incluyo, sus iniciativas y sus embelecos, como ella decía, y a veces yo me sentía cansada, y tú lo sabes, creo que muchas veces te lo dije, pero al fin, no había duda de que valía la pena ese embeleco del que ella siempre hablaba, ese embeleco en el que nos integraba. En el proceso la doctora Vigo me instó a comenzar el doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid bajo la función del doctor Antonio Hernández y de ella, y esto es gracioso que lo voy a contar porque yo no sabía que iba a ser mi doctorado hasta que la doctora un día me invitó a comer en un lugar que se llamaba Under the Trees cerca de la calle Loíza, y también invitó a Mario. Cuando nosotros llegamos ella estaba allí reunida con el doctor Hernández con Tony y con el doctor Suárez, inmediatamente ella nos presentó con Tony y dijo Tony, ellos son los estudiantes que van a hacer el doctorado contigo. Ese fue el momento que yo iba a hacer un doctorado porque yo no lo sabía. Pues esa era la doctora Vigo y quién le decía que no. Así que yo acepté el reto, Mario también, inicié mi doctorado en documentación y archivos y bibliotecologías en el torno digital y ha sido una de las mejores experiencias académicas y decisiones que yo he tomado en mi vida. Yo defendí mi disertación doctoral en enero del año 2020 y la doctora aunque no tenía que hacerlo viajó conmigo a España y también viajó conmigo la profesora Carmen Santos Corrada. Saludos a ti. Saludos a ti. Y estuvieron conmigo allí esa semana. Nos fuimos una semana antes. Quiero que sepan que estábamos en España en Madrid pero no paseamos no hicimos nada. Yo solo me dediqué a prepararme para mi insertación para mi defensa. Te lo creo. Te lo creo. Te lo creo. Mi tema de investigación estuvo dirigido al servicio de referencia virtual en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedra y durante ese proceso en Acuril yo tuve la oportunidad de presentar ponencias talleres carteles todo relacionado a mi tema de investigación y esto a su vez me abrió puertas porque cuando yo terminé mi doctorado inmediatamente comencé a recibir invitaciones de diferentes organizaciones como la nuestra como la nuestra es la nuestra por supuesto también recibí invitaciones de República Dominicana de Colón de Puerto Rico así que más puertas abiertas y se siguen abriendo puertas y todos esos logros pues definitivamente están relacionados con la doctora Vigo porque ella se convirtió no solo en mi guía sino en mi amiga en mi familia hasta hasta el último día y lo tengo que decir así muy bien muy bien pues así que lo siento me dice la moderadora que me queda poco me queda poco tiempo pero vamos a seguir dame saludos a Rosadel Santos que Rosadel está de técnica hoy Rosadel ya vimos que vamos tú vas a ver mira este va y terminamos ese doctorado por cierto casi antes de la pandemia o sea que justo 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 antes ¿verdad? en el borde porque la pandemia venía ya o sea España llegó primero o sea que por poquito ¿verdad? pero terminaste tu grado que era uno de tus sueños y se te abrieron puertas ¿verdad? yo te quiero quisiera que exhortaras a a nuestro egresado ¿verdad? a los que interesan hacer este un doctorado ¿no? luego de terminar nuestra nuestra maestría ¿vale la pena? ¿es bueno? ¿qué te consejas? sí lo recomiendo 100% primero y esto lo voy a decir de forma breve es un doctorado que por ser una universidad pública en España los costos son muy bajos permiten que puedas hacer el doctorado sin tener que hacer ni siquiera un préstamo así que se podrán imaginar además de que la atención que tienen tanto el profesorado como el personal con todos estos procesos de matrícula etcétera es excelente así que todo aquel que piense que es imposible porque no lo puede pagar yo Ginette Lebron le dice que no que se atrevan que 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 es muy económico y que pues es excelente así que este estoy aquí disponible para orientarlos en el caso que sea necesario mira Ginette para terminar verdad antes que me me suelen la campana ahora tú presides a Curil 2022 y yo quiero que si nos hables de eso porque porque quiero que sepan que nosotros le empujamos Ginette tú tienes que adquirir el momento yo no 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 yo prefiero hacer estas cosas etcétera Ginette te va a tocar algún momento no 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 le tocó si me tocó pero antes de de ser presidenta de a Curil yo empecé con la doctora Vigo en a Curil hice muchísimas cosas he viajado muchísimo con a Curil esta organización que es de instituciones bibliotecarias del Caribe que también integra miembros personales y miembros de asociaciones de tiene personas de Netherlands de Canadá de España Estados Unidos Venezuela El Salvador Colombia podría seguir diciendo así que es una 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 organización internacional de bibliotecas muy conocida y que me ha permitido y tengo que decirlo crecer muchísimo profesionalmente con todas las oportunidades que yo he tenido de presentar he sido miembro del consejo ejecutivo como miembro personal y de asociación he sido miembro del comité tecnológico actualmente lo soy lidero una mesa redonda de referencia virtual junto al profesor Mario Torres y comarir Ram Tajal de Trinidad y Tobago y actualmente pues soy la presidenta de a Curil 2021 2022 cuya conferencia se va a llevar a cabo en junio del año 2022 en Curacao esa conferencia yo la voy a dedicar a la doctora Vigo por supuesto y están todos invitados a mí me encantaría poder ver colegas de Puerto Rico acompañándome y no solamente acompañándonos sino también presentando ya sean carteles lo que sea presentando ponencias conferencias talleres como nosotros los puertorriqueños lo sabemos hacer así que voy a aprovechar esta oportunidad aprovecha seguro a través de hace gracia se van a enterar claro y más adelante por supuesto les voy a informar sobre el tema de conferencia para que se vayan informando pero antes de terminar rapidito Robledo sí claro quiero decir que todo lo que yo le he mencionado todos mis logros han sido posibles gracias al apoyo de mi familia mi esposo Elliot que que a partir de nuestro matrimonio hace más de 17 años atrás siempre me ha apoyado ha creído en mí ha tenido mucha paciencia y en los últimos siete años desde que nació nuestro hijo Elliot Junior Elliot Junior ha cuidado de él en esos momentos de ausencia cuando yo he tenido compromisos profesionales y viajes mi esposo y mi hijo ahora han sido parte de mis últimos logros profesionales han vivido conmigo momentos alegres momentos tristes me han acompañado en los momentos de estrés y han sabido entender esos compromisos profesionales que yo he tenido y me siento pues agradecida de ellos y no lo quería dejar pasar agradecida agradecida como decía la doctora Vigo hoy día yo puedo decir que me encuentro en un buen momento de mi vida profesional en este campo de las bibliotecas como ven son muchas las cosas que pueden hacer cuando estudias bibliotecología o ciencias de la información yo aspiro a tener otras oportunidades en el campo por supuesto como dar clases y el cielo es el límite como yo les mencioné ahorita no siempre fue así yo empecé de cero y la diferencia entre triunfar lo hizo esas ganas que yo tenía de echar adelante mi compromiso mi profesionalismo mis ganas de compartir mis conocimientos y de dar cien por ciento todas esas verdad todas cada vez que hacía algo lo hacía con mucha pasión con mucho esmero así que cuando uno trabaja con amor cuando uno trabaja con compromiso cuando uno trabaja con pasión se logran muchas cosas sobre todo porque cuando cuando uno hace algo a veces no nos damos cuenta siempre hay algo que está mirando lo que tú siempre hay alguien que está mirando lo que tú haces y cómo lo haces y esas son las personas que de alguna forma creen en ti te recomiendan y te ayudan a continuar creciendo profesionalmente si entienden que tú te lo mereces así que yo siempre que he tenido la oportunidad de supervisar estudiantes y otros colegas le digo lo mismo aprende de todo trabaja bien ponle pasión a lo que haces demuestra conocimiento y luego vas a ver los frutos y le hablo de mi experiencia ese ha sido mi caso así que a todo aquel que le interese estudiar en este campo yo se los recomiendo les recomiendo que empiecen a dar esos primeros pasos iniciar ese proceso de lo que podría ser una gran carrera así que la escuela grado de ciencias y tecnologías de la información puede ser ese primer paso mira y antes de terminar desde cuando estamos diciendo antes de terminar desde hace tiempo hace rato pero a mí me consta ese último comentario que dijiste yo me hago con eso a lo que ella dice porque yo lo viví con ella porque cuando ella me veía dentro de todo mi sombrero cabizbajo como que no me sale esto etcétera allá venía Ginette y me decía no claro pues vas a lograr sí a esto lo otro mira entonces ese sentido de cooperación que tenía realmente pues a mí me consta a mí me consta y vuelvo y repito esa sonrisa que ella ustedes ven allí siempre la tuvo a pesar de sin sabores porque no lo ha mencionado pero su señora madre falleció en ese proceso que ella estaba ¿verdad? en ese en terminando sus estudios doctorales en medio de una curil ¿verdad? la doctora Vigo pues fallece y pues representó algo muy importante para ella ¿verdad? así que pues todo eso sin sabores me la que Ginette admiro mucho y eres un eres un ejemplo hemos hecho más o menos un resumen de tu vida sí quería mencionar a Elliot y a Elliot Jr porque Elliot Jr cuando era los sábados corría por todas las mesas pero ya nosotros nos acostumbramos a a su movimiento y cuando no iba nos hacía falta nos hacía falta nos hacía falta pero me consta en la ayuda de Elliot este excelente ser humano saludos a tu esposo saludos a a tu hijo yo espero verlo ¿verdad? pronto ¿verdad? cuando te da 12 años ay bien no sé ¿verdad? porque con todo esto bueno Ginette muchas gracias que lata he multado pero te agradezco a nombre de Ace Grabsi agradecemos la invitación este esta exhortación que hace a nombre de la profesión que hayas compartido tus experiencias con nosotros así que eres la primera de la segunda temporada así que agradecido 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 seguro y a ustedes nos vemos gracias y a ustedes nos vemos en la próxima en la próxima edición de nociones sorpresa no le puedo decir quién así que hasta luego síguenos en las redes hacegraci.gctv.org en facebook a Ace Grabsi así que síguenos hasta luego gracias gracias bye 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 Adiós.